La escena dura es una escena en donde vemos a Patricia deshidratada, está completamente ida, no ha comido nada y está ida, está ida, ya la depresión la está matando, ya ahora sí de verdad es que uno piensa que ella jamás va a salir de ahí, que se va a morir allí, no sólo está golpeada sino que está completamente ensimismada, ahora sí del todo, pensamos que Patricia se está volviendo loca. Llega este doctor, la empieza a tocar y es una cosa completamente fuerte porque es un acoso, casi que la viola y bueno, es un poco sádico, es un poco sádico y ella ya con las pocas fuerzas que le quedan apela como a esa conciencia de este doctor, saca su voz infantil y le pide que por favor la suerte que no la lleve a la enfermería porque lo único que pienso que le va a hacer es que lo va a violar y ya después de que la violan pues ya no hay mucha esperanza. Es una escena que yo como María Dalmaso la sentí, la sufrí y bueno, ha sido muy bonito poder encarnar a Patricia Gaitán porque Patricia tiene un montón de matices y de cosas. Estamos haciendo unas escenas con un actor fantástico que se llama Francisco Paco Díaz, que le decimos Paco. Él es el doctor, el doctor de la serie, el doctor de la cárcel de Santa Bárbara y la verdad es que es fantástico hacer escenas con él. Es ya como parte final, ya estamos haciendo el cierre de la novela. Entonces, ¿qué va a pasar con Patricia? La llave de ayer siempre hay ilusión. Ahora que sé que el tiempo no lo puedo regresar. Mis experiencias no podré volver.